Hola, muy buenos días a todos los que ya empiezan a conectarse con nuestro devocional, bienvenidos una vez más al canal de lluvias. Hoy 17 de julio los queremos saludar de una manera muy especial, darles la bienvenida en esta mañana, deseando que en esta mitad de semana les esté yendo excelente y si no es así, confíen que Dios nos va a dar la fuerza para continuar y finalizar una semana de bendición porque Él nunca nos suelta, a pesar de que veamos circunstancias difíciles, Dios está ahí todo el tiempo con nosotros si ustedes así lo creen. Así que hoy me acompaña Liz, bienvenida. Gracias Natis, buenos días. Esta mañana de devocional y queremos compartirles algo muy especial, pero para eso pues queremos empezar orando y entregando esto en la presencia de Dios. Así es, así que donde esté, cierre sus ojos, si está en el bus, pues también cierre sus ojos, talizando a los niños, oiga esta oración, ponga ese día de los niños, de su trabajo, de su tiempo en la casa, en las manos del Señor y escuche esta palabra poderosa del día de hoy. Amado Padre Celestial, hoy Señor amado, te damos la bienvenida a cada hogar que nos está escuchando en esta mañana, Padre, pedimos Dios del cielo y de la tierra que tu presencia, Señor, esté allí, Señor, guiando cada persona, guardando cada familia, cada hogar, cada niño, cada joven en su colegio, Señor, que seas tú en todas las cosas que ellos hagan, Padre precioso, guardándolos de todo ataque del enemigo, Señor, de toda influencia satánica, Padre precioso. Hoy también coloco a cada persona que está en su trabajo, Padre amado, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiándolos, Señor, a servir en su trabajo, Señor, que el día de hoy, Señor, sea un día de bendición, un día donde ellos vean, Señor, tu mano poderosa allí, Señor, guardándolos y guiándolos en todo momento, aquella mamá que se encuentra alistando sus hijos, aquella mamá que se encuentra allí, Señor, yo te pido, Señor, que también traigas consuelo, paz, respuesta, Padre precioso, y que seas tú estableciendo tu reino en cada casa, en cada hogar, Señor, en cada familia, Padre precioso, y que esta palabra que traemos el día de hoy, Señor, sea de edificación, Señor, para cada uno de ellos, sea una semilla que traerá fruto en abundancia, Padre precioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Amén. Bueno, ahora sí queremos contarles qué es lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a tratar un tema muy especial, porque en realidad todos los temas son muy especiales, que es la generosidad. Y para hablar de la generosidad, queremos empezar con un texto bíblico que está en 2 Corintios 9.11 y dice lo siguiente, según la palabra de Dios, vamos a ver, que nos habla de la generosidad. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Amén, así es. Dice acá la palabra que nosotros vamos a ser enriquecidos, para poder ser generosos. Y en esta mañana vamos a ver qué es una persona generosa, vamos a ver si nosotros somos generosos, porque para ser generosos de verdad, no somos todos generosos y no somos 100% generosos. Dice que las personas generosas son amables con los demás, se interesan por los otros, se preocupan y les gusta valorar el potencial de cada uno, no ofrece apoyo moral, económico, espiritual o experiencias sin esperar nada a cambio. La generosidad viene dentro de los valores generalmente que se incluyen desde la niñez. Vemos que la generosidad, muchas veces decimos, no, el ser generoso es dar dinero, el ser generoso es aportar algo material. Pero vemos aquí que la generosidad se presenta no solo en lo material, sino también en dar de uno, el tiempo, las palabras, todo esto es generosidad, no solo el dar materialmente. Así es, hay diferentes maneras de ser generosos. Y vamos a ver cómo nos enseñan a ser generosos desde pequeños. Miren allí ustedes en sus casas, cómo creen que les han inculcado ustedes la generosidad. ¿O será que si no las enseñaron o no las enseñaron? Nosotros sabemos que cuando somos niños, somos egoístas. Cuando uno es pequeñito, todo es mío, 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 no, mío. Que me acuerdo de mis hijas, todo es de ellas. Sí, y hay que enseñarle a los niños a ser generosos. Sí, porque decía la palabra que leímos ahorita, que Dios nos da para que seamos generosos. Y no solo es materialmente, sino también en nosotros como personas. Nos da para que nosotros también demos. Exactamente. Tenemos que aprender a ser generosos. De pronto cuando niños no nos los enseñaron, pero todavía podemos aprender diferentes herramientas, diferentes maneras de cómo ser generosos con los demás. Y si somos padres, pues inculcarle desde ya también eso a nuestros hijos y mostrarles que podemos ser generosos y que hay diferentes maneras de serlo. Así que, para que ustedes identifiquen un poquito más cuáles son las características de una persona generosa, vamos a verlas. Vamos a iniciar con una característica importante que está a la luz de la palabra. Amén. Y vamos a 2 Corintios 9.7. Si usted no tiene su Biblia ahí, escríbalo o grábenos. Bueno, ahí queda grabado para que lo puedan volver a ver. Dice en 2 Corintios 9.7. Nos alienta cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice acá que como propuso, quiero resaltar aquí tres palabras, como propusimos, como proponemos nosotros ser generosos, como que proponemos en dar, porque es algo que se propone desde el corazón y no se da con tristeza, sino que se da con alegría. Entonces, vamos a ver una característica más que dice que cuando somos generosos, disfrutamos ver a la otra persona disfrutar. Entonces, nos sentimos satisfechos, gozosos de que otra persona es bendecida, de que otra persona es feliz, que le está yendo bien en su área económica, familiar, en su salud física. Estamos alegres y gozosos también por la otra persona. Entonces, la generosidad es completamente opuesta al egoísmo, a la envidia. Si a veces tenemos actitudes de que, ay, pero él sí tiene y nosotros no, pues quizás estemos teniendo esos toques de envidia que debemos cambiar. Y que al contrario, cuando somos generosos, nos da alegría de que la otra persona esté bien. Así es. Otro es también nos hace sentir orgullo y aumenta nuestra autoestima. Tremendo porque cuando tú das, cuando tú das de tu tiempo, cuando tú das de algo que así te cueste, te sientes orgulloso de ver esa persona feliz. Te sientes de ver esa persona que necesitaba algo tuyo y tú le pudiste dar. Entonces, eso nos sube la autoestima. Nos ayuda a decirnos, uy, mi madre, yo le pude dar a esa persona. Yo di de mi tiempo, yo di mis talentos, le di. Entonces, eso sube la autoestima de una persona y nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos. Quiero decir que si ustedes se sienten a veces tristes, si no tienen muchas ocupaciones, pues seamos generosos, busquemos a quién podemos, miremos a quién podamos, a quién podemos ayudar de una u otra manera desde las diferentes formas que podemos hacerlo, que eso va a elevar nuestra autoestima, nos va a motivar a seguir ayudando. Y que vemos que eso hace parte de la alegría, ¿no? Exacto. Nos contagia de alegría. Nos contagia de alegría, exactamente. Así que aquí viene la siguiente característica que les queremos contar, que es que cuando nosotros somos generosos, también contagiamos a otras personas. Es algo que se comparte con otros. Cuando yo tengo una actitud de generosidad, pues las personas que me rodean, mi pareja, mis padres, mis abuelos, mis hijos, mis hermanos, amigos, todas las personas que están en mi entorno, también van a ver la importancia de ser generosos. Se van a dar cuenta que cuando yo tengo una actitud de generosidad, así mismo Dios también me bendice. Así es. No solo que doy y ya, sino que eso trae una recompensa porque Dios lo dice en su palabra. Ahora, claro, uno desde la generosidad lo da sin esperar nada a cambio. Pero a través de esas respuestas que Dios también nos da, pues vamos a ir contagiando a otros y vamos a hacer esa cadena de generosidad. Vamos a ir contagiando a otros y vamos a hacer que otros también actúen con generosidad. Así es. Eso se vuelve así como tú dices, como una cadena. Si en este mundo todos fuéramos generosos, empezaría una cadena de generosidad en el mundo tremenda y no habrían muchas cosas que vemos hoy en día. Entonces, bueno, ahí vimos las características, pero también queremos aprender cómo podemos aprender a ser más generosos. Y aquí les voy a dar una listica rápida. Dice que rodeate de personas generosas. ¿Sí? Rodeámonos de personas generosas. Cuando yo me rodeo, dice por ahí un dicho, ¿no? Que el que anda ante la miel, algo se le prende. Entonces, rodeémonos de personas generosas para que se nos prenda esa generosidad. Analiza el alcance de los actos generosos. No solo dar dinero, es parte de la generosidad. También el tiempo, tus talentos, orar por alguien, perdonar deudas o detalles pequeños con alguien y compartir así sea algo pequeño. Empieza por algo pequeño. A veces decimos, no, pero es que ser generoso para mí, no puedo porque yo no tengo. Aquí está, aquí está. Empieza por algo pequeño. Empieza por un tiempo. Dedicarle un tiempo a alguien que lo necesite. Hacer detalles pequeños es aprender a ser generoso. Gestos de amor, palabras de aliento. Esto es algo pequeño. Palabras de aliento que le des a alguien que tú veas que está en una situación triste. Eso también es ser generoso. Perdón, fortalece valores como la compasión, la empatía, minimizando conductas egoístas, lo que hablábamos ahorita, y envidiosas. Entonces, si queremos aprender a ser generosos para que el Señor también nos den con generosidad, empecemos desde lo pequeño a lo grande. Así es. Y pensaba yo aquí que una de las mejores maneras también de ser generosos y de aprender a ser generosos, Liz, es en nuestra casa. Así es. A veces, incluso en nuestra casa, en nuestro hogar, no somos generosos. Vemos una necesidad en nuestra casa. Vemos que nuestro hijo necesita un apoyo en algo, nuestra pareja, ¿sí? Con quien nosotros vivimos, o nuestros padres. La mamá. Nuestro papá. Y no, somos indiferentes. Como que hay, dejamos como que él mire cómo resuelve, porque nos hemos enseñado últimamente en la sociedad a ser indiferentes. Vemos la necesidad de nuestra propia familia y no le ayudamos. Imagínense afuera cuánta falta de generosidad. En la falta de generosidad que estamos, porque estamos siendo muy indiferentes, muy indolentes con la necesidad del otro. Entonces, empecemos a ser generosos en nuestra casa, a colaborarle a nuestros padres, a colaborarle a nuestra familia. Empecemos esa cadena. Empecemos esa cadena desde nuestra familia. Así es. Y vamos a evaluar, vamos a hacer un pequeño test a ver qué tan generosos somos. Vamos a evaluarnos aquí también nosotras a ver qué tan generosas somos. A ver si nos rajamos o pasamos. Eso. Sí, y ustedes también evalúense qué tan generosos son con este test que les vamos a ir dando. Entonces, la primera pregunta es, para que estén prestando allí atención, al año cuántas veces regalas. Entonces, piensen allí ustedes en casa, cuántas veces ustedes regalan al año. Liz, cuántas veces crees que regalas al año. Pues yo digo, bueno, aparte que uno dice, no, mi familia, que los cumpleaños, que una fecha especial, también deberíamos preguntarnos a personas ajenas, ¿sí? ¿A cuántas personas tú regalas algo en el año ajeno a tu familia? Yo creo que son pocas. Sí trato de hacerlo, pero creo que uno tiende a priorizar los cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, ¿cierto? Uno espera las fechas a veces importantes para ser generosos, para obsequiar algo, pero hoy estamos aprendiendo que no, que tenemos que mejorar eso un poquito, porque también si vemos necesidad en otro y vemos que le podemos apoyar desde las pequeñas cosas, lo podemos hacer. Creo que en pequeñas cosas de pronto sí, pero uno prepararse para regalar algo en el año, de pronto no lo planeamos tanto. Así es. Otra pregunta. Vamos a ver con la otra pregunta. ¿Tus amigos y familiares piensan de ti como una persona generosa? ¿Será que sí piensan nuestros amigos y familiares y nos caracterizan como personas generosas? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la familia de Natis? ¿O los amigos? De pronto. Preguntarles de pronto. Me va a tocar preguntarles a ver si consideran que soy generosa, pero de pronto las personas con las que yo les comparto, por ejemplo a mi mamá no, es que voy a hacer este fin de semana, voy a ir a hacer una visita, este fin de semana voy a llevar un mercado a tal o a la vecina le di algo. De pronto en las ocasiones que somos generosos y lo compartimos quizás se den cuenta, pero si no, de pronto no, porque quizás no somos tan generosos para que nuestra familia o quienes nos rodean se den cuenta de esa generosidad. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice. Dice, ¿haces algún tipo de voluntariado? ¿Será que ustedes allá en casa han hecho algún tipo de voluntariado, Liz? Bueno, aparte que el de la iglesia también, que es un voluntariado muy bonito, pero aparte, no sé, un voluntariado puede ser ir a donde una vecina que tú sabes que está muy enferma, una amiga que sabes que está enferma, no puede moverse y ayudarle a hacer el desayuno, recogerle a los hijos, eso es un voluntariado también, hacer algo sin esperar nada a cambio. Exacto, podemos hacer un voluntariado todo el tiempo, que es buscar, ni siquiera a veces los buscamos, si llega alguien que dice, ay, esta persona necesita ayuda con un mercado, necesita ayuda de pronto con tiempo, porque necesita que le recojan a sus hijos, como tú decías, necesita de pronto que le ayuden a cambiarse, no sé, dependiendo la circunstancia, podemos estar ahí dispuestos a ofrecernos sin esperar nada a cambio. Y vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿te gusta invitar a tus amigos a comer o a cenar en casa? O son de los que llegan y esconden la olla. Ah, sí. Sí, es que llegó la visita, no escondamos el plato, porque qué pena. No, que me decía mi mami que cuando llegaba alguien, échele más agüita a la sopa. Sí, las mamás nos han enseñado un poco eso, sí, en la comida. Exacto. Eso es algo que tenemos que agradecer, porque eso de que dicen, bueno, si alcanza para dos, alcanza para tres, alcanza para cuatro y de alguna manera lo hacemos rendir. ¿Será que sí somos de esos, de que miramos cómo hacemos rendir la comida para que alcance si nos llegó la visita o incluso invitamos a comer? O al contrario, somos más sacañitos y no, si llegó la visita, no, nos toca esperar a que se vaya la visita para almorzar. Ay, sí, aguantan hambre y la nada que se va. Sí, imagínense. Dice la siguiente pregunta, si tu pareja tiene mucho trabajo y te pide ayuda, ¿lo haces sin esperar nada a cambio? No, mentira, yo creo que sí. Como con, bueno, está bien. Bueno, ¿con qué actitud lo hacemos? Sí, exacto. Porque a veces en nuestra casa, lo que decíamos, la generosidad empieza a casa y nuestra pareja si está atareada con algo, o quienes no tienen pareja, lo mismo, hermanos, padres, están atareados con algo, ¿será que les colaboramos? ¿O será que nos tienen que decir, oiga, vea, colabóreme con esto que estoy atareada, vea que tengo que salir y no alcanzo a hacer el almuerzo, vea que tengo que hacer otra cosa? A veces nos tienen que decir, y bueno, ¿con qué actitud vamos a decir? Ah, bueno, sí, yo le puedo colaborar, tengo el tiempo, puedo hacerlo. O incluso somos esas personas que vemos la situación y no tienen que decirnos, ayúdeme, sino que nosotros no ofrecemos nuestra ayuda y ofrecemos nuestra colaboración. Así es, vamos con la siguiente pregunta, Natas. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿en el trabajo te gusta compartir tu sabiduría y experiencia? Eso es parte de la generosidad. Cuando nosotros sabemos algo y vemos al otro bregando y bregando y no le decimos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es ser egoísta, cuando uno sabe cómo hacer las cosas y no lo dice. Eso hace parte de la generosidad. Quiere aprender a ser generoso, empiece también a compartir sus conocimientos. Exacto, el conocimiento que Dios nos ha dado, que hemos aprendido compartirlo, importante. Entonces, siguiente pregunta, si alguien hace o dice algo que te parece ofensivo, ¿cómo reaccionas? Es algo también parte de la generosidad, ¿cómo reaccionamos con nuestras palabras? Sí, yo creo que es algo que tenemos que evaluar. Pues yo creo que en mi caso tiendo a ser muy pasiva, yo prefiero callar. Si son ofensivos, si son groseros, prefiero callar porque quizás uno puede ser odioso. Y eso también es ser generoso, ser generoso con la otra persona que quizás lo dijo en un momento de mal genio, de ira, ¿sí? Entonces, no pensó bien lo que dijo y terminó ofendiéndonos. Entonces, no centrarnos en que la ofensa y demás, sino al contrario, tener tranquilidad y ser generosos con la ira de la otra persona. Tenerle paciencia a la otra persona. Tener paciencia, sí. Listo. Y vamos con la siguiente pregunta de nuestro texto. Dice, te sientas a la mesa y al servir tu plato, te aseguras de que llegue la misma cantidad o más, para que los demás o te sirvan para los demás o te sirves sin fijarte. Esa está buena, esa está buena. ¿Será que es que cuando vamos a repartir, entonces echamos igual a todos o más para mí? El que reparte y comparte se lleva a la mejor parte, dice por ahí un dicho. Entonces, ¿qué tal somos en eso? ¿Será que pensamos en nosotros mismos o también pensamos en los demás? Yo he visto casos de personas cuando estamos en un evento grande que se está repartiendo bastante comida y quienes sirven a veces no se llevan la mejor parte, sino que son generosos y ellos no piensan en ellos. Al contrario, dicen, bueno, yo después resuelvo, como otra cosa, miro cómo hago, pero primero repartamos y que para todos alcance. Cuando ellos ven que para todos alcanza, si quedó, come, si no quedó, bueno, resuelve. Pero buscan ser generosos con las demás personas, no se priorizan. Y hay otros que entonces, no, sirvámosle más poquito porque si no, no me queda el mío. O le echa la presa más grande al otro, o la presa más grande para mí. Entonces, eso es parte de ser generoso. Sí, en la comida, las mamás son las que tienden a ser generosas. En mi casa, mi mami, ella es de las que sirve los platos grandes. Que a veces uno se sienta a la mesa y dice, mamá, me sirvió mucho. Porque a ellas les gusta, o sea, esas son formas de mostrar su generosidad y su servicio sirviendo bastante. Así es. Eso es bueno cuando uno es mamá, pero también evaluarnos si somos así con los demás. Última pregunta. ¿Procuras llegar con puntualidad a tus citas? ¿Te das cuenta de que no hacerlo puedes dejar de valorar el tiempo de los otros? Eso es parte también de ser generoso. Valorar el tiempo del otro. Yo creo que es algo que hay que pulir y hay que revisar porque a veces nos dejamos coger el tiempo. Y como colombianos, todo nos gusta última hora, ¿no? Entonces, vemos que nos quedan cinco minuticos y en vez de querer llegar esos cinco minuticos antes, esos diez minuticos antes, no, todavía nos queda, alcanzamos a hacer algo más, alcanzamos a peinarnos un poquito más las mujeres que somos de pronto un poco más vanidosas, y nos demoramos más al salir de casa y vemos que nos queda tiempo. Entonces, seguimos aprovechándolo en casa en vez de salir y procurar llegar temprano a nuestra cita porque es que las personas nos están esperando. Valorar el tiempo de los demás. Valorar el tiempo de los demás porque cuando nos toca a nosotros esperar, que somos los que llegamos puntuales y pasan cinco minutos y no ha llegado, y pasan diez y no ha llegado, ¿cómo se siente uno? Se siente como que, ay, qué pereza. Y a uno que se le pasa el tiempo, cuando tiene que esperar algo, se le pasa el tiempo tan lento, cinco minutos se hacen larguísimos. Entonces, ¿cuánto valoramos el tiempo de los demás? Así mismo como queremos que nosotros nos valguen el tiempo. Yo no sé a ustedes cómo les fue en ese test. Hay que evaluar cómo les fue en ese test y si son personas generosas. Si son personas generosas, tienen estos rasgos, Natis. ¿Qué rasgo tiene una persona generosa? Así, les vamos a compartir, entonces, los rasgos de una persona generosa. Y dice que es de personalidad sensible. Son sensibles a las necesidades de otros. Intentan dedicar parte de su tiempo a ayudar a los demás y no tienen reparos en dejarse a un lado cuando hay que atender a alguien. Eso sí, nos aconseja al final. Intenta que tu generosidad no se convierta en tu enemiga y cuídate también tú. Así es. Entonces, sí, importante, características que nos da o esos rasgos. Y preocuparnos por las demás personas, ser generoso con el otro, poner por encima a veces a las otras personas. Claro, tenemos que, al final nos aconseja, tenemos que evaluar. No quiere decir que todo el tiempo vamos a priorizar a los demás y nos vamos a dejar de un lado a nosotros mismos. Hay límites. Hay límites. Hay en ocasiones que lo podemos hacer y está bien, está bien priorizar a la otra persona por ciertas circunstancias. Tiene de pronto alguna debilidad, algún dolor, algún problema. Y si yo lo puedo hacer por ella, no pasa nada. Yo sacrifico mi tiempo, me esfuerzo y lo hago. Pero si todo el tiempo estoy haciendo eso, pues ya ahí sí puede convertirse mi generosidad en enemiga porque me empiezo a cargar más de lo que veo. Así es, Natis. Y hay una promesa especial para esas personas generosas. Y más si tú quieres ser generoso, yo creo que a todos nos gustaría ser generosos para alcanzar esta grande promesa. Y qué más persona generosa que fue Dios con nosotros, que entregó todo. Él sí lo entregó todo sin límites. Él sí lo entregó a su Hijo unigénito para nosotros. Y esta es la promesa que hay para la generosidad. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Amén. Vamos a orar en esta mañana por esa generosidad que va a crecer en nosotros. Amén. Padre precioso, en esta mañana queremos darte gracias por esta palabra que aprendimos en esta mañana, Señor. Hoy examinamos nuestro corazón delante de ti, Padre precioso. Y sabemos, Señor, que quizás no somos personas tan generosas como deberíamos serlo. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, Dios, ayúdanos a ser generosos, Señor. Ayúdanos a moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, Señor. Ayúdanos a entregar, Señor, cada cosa que tú nos das, Señor, entregarlo, Señor, de corazón, con alegría, Padre. Cuando tú nos pidas, Señor, una ofrenda a Dios, un tiempo, Dios, no entregarlo con carga, Dios, sino también entregarlo con un amor genuino, con una alegría, Padre. También entregarnos, Señor, a nuestros familiares, Señor, entregarle nuestro tiempo, Señor, hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir valorados, Señor. Y perdónanos si quizás no hemos sido así, sino hemos sido personas egoístas, hemos sido personas que engañan, hemos sido personas que lastiman, Señor, con nuestras palabras. Hoy aprendimos, Señor, y queremos ponerlo en práctica, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, como instrumento tuyo, Dios, a ser esas personas generosas y como discípulos tuyos, Señor, también a serlos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por cada persona que oyó esta palabra, Dios, ayúdalos, Padre precioso, a que esta palabra no llegue vacía, Señor, sino que esta palabra, Dios, dé fruto en abundancia. Padre precioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta maravillosa mañana. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición y de mucha, mucha enseñanza. Felicitamos a las personas que les fue bien en el texto. Así es, sí. Si de pronto consideraron que le ponen un chulito, un chulito a esas preguntas, las felicitamos y sabemos que Dios las va a recompensar porque su palabra lo dice. Así que todo su esfuerzo va a ser recompensado. Los esperamos hoy miércoles a las 7 p.m. en este lugar, que no se pierdan nuestros servicios de sanidad y milagros. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿necesitas algún consejo, una mano amiga o simplemente hablar con alguien? Queremos hablar contigo. Sabemos que de la mano de Dios encontraremos respuestas para tu situación. Comunícate con nosotros a los números que aparecen en pantalla o puedes hablar con uno de nuestros colaboradores para ampliar más la información. Tú eres importante para nosotros. Si te encuentras en Bogotá, Colombia y deseas vivir la experiencia lluvias de manera presencial, recuerda que estamos ubicados en el barrio Antonio José de Sucre, en la calle 105 Sur, número 5A79 Este, localidad Quinta de Usme. ¡Queremos verte! Por eso ten en cuenta nuestros horarios de servicio. Todos los domingos a las 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana tenemos una cita. ¡Te esperamos! Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!